Quiero empezar presentando ante ustedes al ser humano que aspira a alcanzar la rectoría de nuestra universidad. El 21 de marzo de 1986, cuando la Universidad del Valle me entregó el título de licenciado, me presenté ante el lecho de mi maestro y le entregué una carta cuya copia tengo y voy a leer en unos párrafos. Hoy vengo a decirle, don Antonio, cómo persiste en mi memoria el recuerdo de su nobleza. Usted fue mi profesor de matemáticas en quinto de primaria y jamás se me ha borrado la enseñanza más importante de mi vida. Hubo un día en que algunos de mis condisípulos se burlaron de mis pantalones remendados y de mis zapatos rotos y juzgaron que mi lugar era la basura. Me introdujeron a la fuerza en un tarro grande y oscuro y me obligaron a permanecer allí a lo largo del recreo. Yo elevé ante usted la queja y su respuesta fue el silencio. Esperó simplemente la clase de matemáticas y en ella colocó el problema más difícil que jamás habíamos visto nunca a sus alumnos. seguidamente sacó al tablero uno a uno de mis acusados y sin que ninguno pudiera resolverlo me otorgó el turno mostrando la convicción de que lo haría. Resuelto por mí, en efecto, elevó el discurso más hermoso que recuerdo de mi infancia. La personalidad, dijo, no residían los pantalones rotos, en el dinero, residían la capacidad para asumir la vida, en saber aprovechar los conocimientos en favor de la gente, en la disposición para abordar toda tarea con ahínco, pero también con humildad. En arrojar a la basura la discriminación, la desigualdad, la ignorancia y no a los semejantes. Ese día me arrancó usted la vergüenza por los remiendos de mis vestiduras, por mis zapatos rotos. Me hizo sentir alguien, me hizo sentir hombre con un papel en la vida. Creo que desde entonces lo he tenido en cuenta. He transcurrido mis años pensando en el saber al servicio de mis semejantes. Hoy que el estudio es mi quehacer diario, he convertido mi profesión en una pasión siempre insatisfecha y trabajo para madurar cada conocimiento sin perder la mira humana, la mira de un pueblo que espera también su oportunidad en la historia. Solo le pido a Dios que me dé la posibilidad de ser un maestro como usted hasta el último día de mi vida. Don Antonio Torres Murguitio, mi maestro, era egresado del Instituto Pedagógico Nacional. Conocí el escudo del IPN porque lo llevaba en su anillo. En el Instituto Pedagógico Nacional estudian hoy mis hijos. La Universidad Pedagógica tiene una historia y una trayectoria que no podemos desconocer ni dilapidar. La Universidad que queremos es un proyecto colectivo de y para todos los miembros de la comunidad universitaria, construido con múltiples manos y múltiples voces. La Universidad que queremos tiene 12 principios programáticos que se expresan en múltiples lineamientos de política. La Universidad que queremos subraya como primer principio la identidad. Esa identidad la vemos, primero, en el carácter estatal de nuestra Universidad, segundo, en su naturaleza pública, tercero, en su misión específica como formadora de maestros, y cuarto, en la producción de saber pedagógico y didáctico como función primordial de su misión. El gobierno de la Universidad, el gobierno para la convivencia, es un gobierno de todos, con todos y para todos. Eso es lo que significa apertura, confianza, responsabilidad y reconocimiento. Si logramos eliminar las fracturas, si logramos reconocernos en las diferencias, si logramos entender que el esfuerzo colectivo de todos los que habitamos la universidad nos lleva a construir armonía, acciones pacíficas, es también un compromiso que contribuiremos para este mandato que hemos hecho para el país. Creo que este es el mayor esfuerzo que vamos a hacer, un esfuerzo que solo se hace con la gente, con los profesores, con los administrativos, con los directivos, con los estudiantes. Construir convivencia pacífica significa que todos tengamos la camiseta de la universidad que queremos en el sentido amplio. No porque sea un eslogan de un gobierno de la universidad, sino porque es la casa que habitamos, porque aquí estamos para decir somos la única universidad dedicada a formación a formar los educadores que queremos también para el país. Pensamos en que es muy importante que dentro del proyecto de universidad se incluya la paz como una de nuestras discusiones fundamentales para articularnos a las discusiones nacionales en el marco de tres perspectivas fundamentales. De un lado, potenciar el trabajo que a nivel interno viene desarrollando la universidad con sus grupos de investigación. varios grupos han hecho aportes importantes en relación con la memoria, con la pedagogía de la memoria, con la pedagogía de la paz, con proyectos en derechos humanos. Entonces es muy importante que esa experiencia se vea reflejada en una nueva apuesta de universidad de cara al país. El otro elemento estratégico es recuperar toda esa historia institucional que tenemos desde los años 90, participamos activamente en el proceso de dejación de armas del M-19 en relación con los procesos de reincorporación a la vida civil y creemos que sí es muy importante que la universidad recupere esa historia y la dinamice en las lógicas del presente frente a los procesos de paz que se están adelantando en este momento. Y un tercer eje es participar activamente en la construcción de políticas públicas en educación y cultura que permitan potenciar varias discusiones entre esas, superar lo que diría Medófilo Medina ocurre en el país que es como una revolución contracultural que tiene que ver con que se eliminan las posibilidades del diálogo y de la negociación y se instalan unas lógicas revanchistas, militaristas, que es lo que ha impedido que los procesos, que procesos como el de paz se lleven a cabo. Entonces la idea sería que la universidad pudiera estar participando activamente en esa tarea. Una rectoría con rostro y transparencia. Vamos a ponerle la cara a los problemas. Vamos a trabajar para ser auténticos interlocutores del Ministerio de Educación Nacional, de las políticas públicas gubernamentales en educación y del propio Magisterio y sus organizaciones gremiales. Nos venimos a la sede de la 72 para tener una comunicación más directa con la comunidad universitaria, para enfrentar problemas tan graves, tan sustanciales como el tropel y el consumo de estupefacientes. Vamos a trabajar con absoluta claridad, con honestidad, abriendo el diálogo, la participación para todas y todos. El punto de la universidad con democracia, ¿para qué? Hoy es necesario reconocer que la universidad está compuesta por varios sectores y esos sectores también están compuestos por diversidad de opiniones y diversidad de corrientes que buscan igual la construcción de la universidad. Es necesario recoger esa diversidad en un solo punto y es en la gobernanza de esta universidad que queremos. Es por ello que todos los órganos donde se toman las decisiones de la vida política, cultural, económica de la universidad, nosotros como estudiantes, los profesores y los trabajadores podamos tener voz en ellos. Es por eso que lo que tiene que ver con consejos de facultad, el consejo académico, los consejos de los departamentos y otros estamentos que se creen para fortalecer la democracia en la universidad tengan participación de todos ellos. Un claro ejemplo tiene que ser la construcción de la multiestamentaria, donde los profesores, estudiantes y trabajadores junto a la administración definamos entre todos el rumbo de la universidad que queremos democráticamente. Maestras y maestros con excelencia y dignidad es una apuesta que representa para la universidad pedagógica un reto colectivo que nos involucra no solamente a los actores de la institución, sino al conjunto de la sociedad y al conjunto de agentes que hoy están planteando políticas orientadas a generar esta excelencia y esta dignificación de la labor del maestro. Nuestro papel en esa construcción es fundamental, tenemos mucho por decir, tenemos muchos acumulados y una gran trayectoria académica e investigativa que tiene que contribuir a fundamentar esas reorientaciones de las políticas públicas para la cualificación de la formación de los maestros. En ese sentido, por supuesto, necesitaremos un trabajo colectivo que abarque a múltiples instituciones y que nos dé un lugar mucho más protagónico en el desarrollo de la política pública con el Ministerio de Educación Nacional. Necesitamos formular unos planteamientos de carácter pedagógico y educativo que efectivamente contribuyan a esta dignificación social y a una valoración del lugar del maestro en nuestra sociedad. Si hay algo sagrado en términos de la protección de los recursos es lo que tiene que ver con la educación. Los recursos para la educación y entre estos los recursos destinados a la formación de los docentes sobre quienes descansa el presente y el futuro de nuestra sociedad son los sagrados por excelencia. Eso es un eje central de lo que vamos a hacer en estos años de administración. La protección de esos recursos, la participación de la comunidad educativa en la formulación de los proyectos. Nosotros tenemos un gran interés en que no solo seamos eficientes sino efectivos. Y teniendo presente algo adicional a lo que ya he comentado, es que trabajamos para construir y formar mejores docentes. Es una administración al servicio de una comunidad educativa y no al revés como a veces sucede. O sea, vamos a tener las herramientas de la administración al servicio de la formación de los docentes. Ese es nuestro interés hoy. Hablar de una casa digna, aparte de reconocerse y asumir, apropiarse de la Universidad como un escenario donde en últimas nos venimos configurando profesional y personalmente. En ese sentido, parte de sentirla, parte de reconocerla, parte de dolerla en sus problemáticas infraestructurales. Hoy es claro que la situación que atraviesa la Universidad en términos de infraestructura no es la mejor. Y digamos que a partir de ello tenemos que empezar a configurar nuevas nociones sobre lo público donde defendamos y construyamos eso público que tanto en nuestros discursos como que un tanto promulgamos. En ese sentido, parte primero de reconocer el carácter estatal y público de la Universidad, demandándole al Estado los recursos suficientes para que la infraestructura de la Universidad, pues digamos, sea la más adecuada y la más idónea para llevar las cuestiones académicas y las cuestiones misionales y visionales de la Universidad. Y por otro sentido, parte también de defenderlo y de construir esos nuevos simbolismos sobre lo público donde participemos ampliamente desde la discusión, desde el debate, todos los estamentos de la Universidad y retomemos nuevas nociones de la ética de lo público. De esa manera podemos construir una casa digna para la Universidad Pedagógica que tanto queremos. Se pretende que, en primer lugar, las tecnologías sean incluyentes en todos los espacios académicos de la Universidad. En segundo lugar, el segundo reto se plantea con la posibilidad de que se desarrollen nuevos modelos de aprendizaje a partir de, con el uso de las tecnologías de la información. Y en tercer lugar, la investigación nos enfoca a generar nuevas perspectivas desde el punto de vista del desarrollo de modelos pedagógicos apoyados en estas tecnologías que involucren el desarrollo del pensamiento y el desarrollo del conocimiento. Con estas fronteras que se plantea, lo que queremos es que las tecnologías invadan todos los espacios académicos de la Universidad. Con lo cual, se potenciaría el uso de estos recursos en función del desarrollo de la educación y desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. Acá debemos recoger un poco las experiencias de todos los actores que han venido trabajando con estas tecnologías en la Universidad para fomentar una propuesta de mayor envergadura que permita darle un mayor desarrollo y un mayor vínculo a la Universidad. Una universidad sin fronteras, lo cual significa reivindicar su rol como formadora, educadora de educadores. Esto, ciertamente, implica para la misma el asumir un rol a nivel nacional respecto de lo que le compete en la parte académica, en la parte de proyectos, en la parte de proyección social, sin dejar de lado la innovación y la investigación. Y específicamente, enfatizando en lo que implica la formación de maestros de alta calidad que se sumen al proyecto de nación en la perspectiva de alcanzar la paz. Otro aspecto que llama la atención dentro de estas universidades sin fronteras es lograr nuevos proyectos que rompan la movilidad que hemos venido desarrollando y se sumen a una internacionalización en materia de posgrados. Igualmente, las TIC, las nuevas tecnologías para informática y comunicación, aportarán aspectos relevantes para la universidad sumado a lo que es el aprendizaje de la segunda lengua. El Instituto Pedagógico Nacional como centro de innovación, investigación y práctica docente se constituye, desde luego, en Pilar, para que pueda la universidad cumplir con estos objetivos en la resignificación y en los retos que la sociedad actual demanda. El eje 11 de la propuesta de la universidad que queremos, investigación y validación social de la academia, implica una relación simbiótica entre lo que se investiga y cómo ese conocimiento se valida socialmente. La universidad que queremos es una universidad que investigue críticamente, que aporte a solucionar las problemáticas del día al día en la escuela. La universidad que queremos es aquella donde la investigación sea el pilar fundamental. Queremos una universidad científica, queremos una universidad crítica y queremos una universidad que contribuya a solucionar las problemáticas de la escuela. Queremos una universidad con un fondo editorial propio, con una imprenta, una universidad que se piense sus problemáticas. Tenemos que superar el abandono, la precariedad y la fragmentación en que la universidad ha vivido en los últimos años. Para esto, la universidad que queremos propone o convocará a la comunidad universitaria a construir conjuntamente todas las políticas de bienestar universitario para los próximos años. Tenemos que recomponer el tejido social de nuestra universidad y para esto acudiremos a lo mejor de todos nuestros valores, a toda nuestra capacidad, a lo mejor del talento humano de nuestra universidad. La universidad que queremos es la universidad para la alegría, la universidad comprometida con el cambio. Me gustaría mucho que todos compartiéramos y cuidáramos esta universidad que es nuestro segundo hogar. Una universidad para la alegría es soñar y soñar con un mejor bienestar. La universidad que queremos es una universidad muy fuerte académicamente, con una inmensa proyección social e internamente con una paz poderosa. La universidad que queremos es enfocada en el bienestar universitario. Una universidad para la alegría es una universidad donde la cultura sea fundamental en el aprendizaje. Queremos una universidad alegre, positiva, armónica, incluyente y que nos hagan sentir a todos sus funcionarios como en nuestro segundo hogar. Queremos una universidad donde sea posible reconstruir el tejido social de la universidad. Una universidad para la alegría es aquella en donde existan espacios apropiados para estudiar y para recreación. La universidad para la alegría sería una universidad con espacios confortables. La comodidad no es contraria a la crítica. La universidad que queremos es una universidad que ame la cultura, que ame la pasión por el folclor y por todas las corrientes artísticas del país. Una universidad para la alegría es aquella que proporciona espacios extracurriculares para el aprovechamiento del tiempo libre y generación de hábitos saludables. Una universidad de la alegría debe estar encaminada a proporcionar espacios de orden académico, político y organizativo, con el propósito de otorgarle herramientas a los estudiantes y las estudiantes en la construcción de un pensamiento crítico y reflexivo. La universidad que trabaje por el bien común y por el bien de todos, y lo más importante, sin odios y sin rencor. La alegría es pertenecer a esta gran familia de la Universidad Pedagógica Nacional.